Tenemos información nacional a esta hora de la mañana, nos vamos hasta Cochabamba, hay dos vigilias que existen en la plaza principal. Una a favor del alcalde suspendido, José María Leyes, y otra a favor del alcalde de Quillacoyo, Mérida, que también está con algunas dificultades. Pero más detalles nos tiene nuestro periodista Marcelo Beltrán. Adelante. Así es, existen dos pedidos acá por parte de diferentes sectores sociales que están pidiendo entonces apoyo para José María Leyes, el alcalde suspendido, y también apoyando otros sectores al alcalde Eduardo Mérida del municipio de Quillacoyo. Quiero comentarle que en el otro sector donde se mantiene esa huelga de hambre, son ocho días de huelga de hambre que se están dando hasta el día de hoy. Se han registrado dos bajas, son 16 personas que en este momento continúan con esta medida de presión. Por otro lado, nos encontramos en el sector donde se apoya al alcalde José María Leyes, y están haciendo el pedido de la renuncia del fiscal de distrito. Ustedes van a mantener esta medida de presión, ya es una semana que se encuentran acá instalados. Sí, bueno, buenos días, saludar a la población. Sí, es más de una semana que estamos aquí nosotros, somos varios sectores de la población cochabambina que estamos representados, están los comerciantes, están los jóvenes, los estudiantes, hay sectores de la población civil, y sí, estamos exigiendo la renuncia del fiscal de distrito. ¿Por qué? Por la amedrentación que hace, ¿no? Por el intento de manipular y esta judicialización de la política que tanto quiere hacer el gobierno, y el manuseo político aquí en Cochabamba, hacia nuestro alcalde electo José María Leyes. Bueno, ¿ustedes como comerciantes van a mantener esta vigilia que se encuentra acá? Sí, estamos manteniendo, y hoy día tenemos una marcha masiva de todo el comerciantado, y bueno, soy una de las personas que yo también me he declarado aquí, una de las que está haciendo vigilia, pero sí estamos, como le volvemos a decir, estamos recibiendo amenazas del socialismo, y por favor le pedimos al señor fiscal que también venga aquí a ver cómo nos vienen a hacer sus amenazas, nos quieren quemar y todo eso. Bien, perfecto. De esta manera entonces se cumple una semana de esta vigilia que se ha instalado justo al frente de la alcaldía municipal de la ciudad de Cochabamba, de cercado, y ellos se van a mantener esta vigilia. Tenemos entendido que el día de hoy también se va a realizar una marcha por parte de los comerciantes. Muy bien, muchísimas gracias por esta información, Marcelo, desde Cochabamba, estos problemas que están existiendo a propósito de los conflictos políticos, jurídicos, en Cochabamba y en el municipio de Quillacoyo.